El sodio es necesario para la transmisión de impulsos nerviosos, permite la respuesta de los músculos ante los estímulos, interviene en el equilibrio ácido-base, ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos corporales dentro y fuera de las células. Además, es necesario para la transmisión y la generación del impulso nervioso, entre otros beneficios. Es muy importante en el organismo porque regula bastante sobre los equilibrios de los líquidos corporales de nuestro cuerpo, ayuda también a que tengamos buena conectividad nerviosa y es bastante importante tenerlo en cuenta de que hay que tenerlo en una dieta diaria, pero en pequeñas cantidades. Mientras que el consumo excesivo de sodio o sales como lo conocemos puede causar daños al organismo, incluso se relaciona con un incremento del riesgo de hipertensión arterial y otras enfermedades. Bueno, en nuestra área sabemos que los niveles de sodio en el cuerpo humano van de 135 a 148 milimol sobre litro, teniendo esos niveles en nuestra sangre pues el cuerpo funciona bien. ¿Cuáles son los beneficios también que tienen consumir la sangre en el nivel correspondiente? Bueno, teniendo los niveles normales de sodio pues vamos a tener una buena funcionalidad en nuestro cuerpo a través de, por ejemplo, en todos los líquidos corporales, vamos a tener un pH adecuado en nuestro cuerpo. El nivel de sales que el cuerpo de una persona posee es diagnosticado a través de los exámenes clínicos que los especialistas realizan y posteriormente son proporcionados a los médicos para realizar diagnósticos completos y tratar el sodio para prevenir las complicaciones. Bueno, si tenemos un mal uso de sal, pues estaríamos en riesgo de padecer alguna enfermedad, como por ejemplo hipertensión arterial, osteoporosis, cálculos renales y sobre todo problemas cardíacos. ¿La sal de que ustedes a través de su especialidad pueden detectar los niveles? Sí, nosotros realizamos un perfil electrolítico y a través de un examen de electrolíticos que son las sales minerales de nuestro cuerpo, podemos detectar los niveles del sodio, tanto del potasio y el cloro. Por ejemplo, un paciente que tenga, digamos, una patología de insuficiencia renal, tienden a reducir los niveles del sodio. A través de los electrolitos nosotros podemos diagnosticar o ver los valores en sí del sodio como los dan del paciente. Y a través de los exámenes, de los resultados, el doctor a sí mismo puede valorar si es necesario ponerle sodio, un medicamento endovenoso o poderlo estabilizar. El sodio desempeña un papel en el equilibrio de los fluidos del cuerpo, el funcionamiento de los nervios y los músculos. Esto se regula en el riñón, pues es un conjunto de hormonas que se activa si disminuye la tensión arterial. Su activación produce la liberación de aldoestorona, que abre unos canales de sodio localizados en el riñón. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.